Tanto espacio vacío Tanto hogar destruido Ya no importa la gente Cuánto estúpido vicio Tristece mi mente Cuántas vidas perdidas En el juego de la ambición Cuánto llanto Sé que yo cambiaré esta vida Laberinto sin salida Con la llave del amor Hallaré una solución Lucharé con alegría Sonreiré de nuevo Ante Dios Que hoy llora por mí Que hoy llora por mí Salgo un poco aturdida A buscar aire puro Debe haber una guerra A buscar por el humo Pues que ya en el infierno Hay sobrepoblación Oh, 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 oh Qué ironía Sé que yo cambiaré esta vida Laberinto sin salida Con la llave del amor Hallaré una solución Lucharé con alegría Sonreiré de nuevo Ante Dios Querido, pensar Que tanto horror Tanto mal El hombre El hombre Llegaría a sembrar En su oro Sé que yo cambiaré Esta vida Laberinto sin salida Con la llave del amor Hallaré una solución Lucharé con alegría Sonreiré de nuevo Sonreiré de nuevo Ante Dios Sé que yo cambiaré esta vida Laberinto sin salida Con la llave del amor Adiós 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 Lucharé